Bueno, pues hablamos también con uno de Logan de Gastron, elegido esta noche y va a ser premiado porque se lo merece realmente. Se trata de Diego del Río, de Restaurante El Lago, un gran restaurante que ha subido con la gastronomía y Estrella Michelin. Buenas noches, de verdad, enhorabuena. Buenas noches, muchas gracias. Creo que hemos estado hablando con Enrique, con el presidente y realmente que lo vive y lo siente, ¿no? Cuando son personas con un reconocimiento muy merecido, ¿no? Como es el vuestro, por tu labor, tu gastronomía y que transmite tanto, siempre llevando a los medios también, enseñándonos cosas nuevas, innovadoras. Son tantas cosas las que nos han enseñado, ¿no? Porque hemos aprendido mucho con los productos ecológicos, con tantas cosas que realmente me ha dado una gran alegría que hacía tú uno de ellos. Vale, muchas gracias. Por todo, pues, para mí es un honor, ¿no?, de que este año nos hayan concedido, ¿no?, el mejor jefe de cocina 2012 de la provincia de Málaga. Yo me gusta ser honesto, ¿no?, yo siempre me gusta, yo tengo detrás siempre un equipo humano, ¿no?, que gracias a ellos, pues, hoy en día estoy aquí, ¿no?, que sin ellos, pues, yo no sería posible la labor que hacemos y, bueno, y un poco esta noche viene siendo de ser recompensado, pues, el trabajo, ¿no?, de muchos años, de muchos sacrificios y hoy, pues, estamos todos muy contentos, pues, de estar aquí todos llenos con muchos amigos. ¿Cómo se presenta este 2013, Diego? Pues, bueno, de momento esta noche, de sorpresa, está el restaurante lleno. Por lo menos es un buen augurio, ¿no?, para comenzar el año, ¿no?, debido a la crisis que hay, pero que, bueno, tenemos muchos planes, ¿no?, de cara a este invierno y esperemos ya que por fin arranquemos y dejemos atrás esa mala racha, ¿no?, que estaba pasando todo el mundo, ¿no?, con la crisis. Bueno, pues, creemos que ya no se hable más de rachas y lo que sea buena racha. Bueno, para vosotros siempre bien, porque como tenéis precio y calidad y es una cosa tan exclusiva la que servís en el lago, que siempre vais a tener éxito, o sea, asegurado. Bueno, sí, bueno, tú un poco nuestros hándicaps, ¿no?, y nuestros también secretos que llevamos ya, son casi 13 años, ¿no?, que estamos en el restaurante, tenemos toda la clientela fija, ¿no?, y nos son fieles y también, bueno, gracias también a nuestros clientes, los que siempre están con nosotros también apoyándonos y que sin ellos tampoco no seríamos nadie. Muchas gracias y enhorabuena.